En los diferentes eventos, tanto públicos como privados, del Festival de la Leyenda Vallenata en su versión 55, se exigirá el carnet de vacunación contra el COVID-19. Asimismo, la Alcaldía optó por restringir la circulación de motocicletas desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana del día siguiente, los días que comprenden desde el 26 hasta el 30 de abril. Mediante la resolución 010 de 22 de abril de 2022, la Secretaria de Salud, Lina de Armas, anunció que será obligatoria la exigencia del carnet de vacunación COVID-19 en toda persona mayor de 12 años para el ingreso a eventos presenciales de carácter público o privado que impliquen asistencia masiva, así como para el acceso a bares, gastrobares, restaurantes, cines, discotecas, lugares de baile, conciertos, casinos, bingos y actividades de ocio, escenarios deportivos, parques de diversiones y temáticos, museos y ferias. De acuerdo a la entidad rectora, el incumplimiento de la verificación de las medidas en mención y de las establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social por parte de los establecimientos de comercio y administradores u organizadores de eventos dará lugar a sanciones así como a las medidas correctivas establecidas en el Código Nacional de Policía y Convivencia que establece la suspensión inmediata de actividad, de igual modo aquellas contempladas para el cumplimiento de medidas sanitarias en el Decreto 780 de 2016. Cabe indicar que seguirá siendo obligatorio el uso de tapabocas, el distanciamiento social y algunas otras medidas de autoprotección, teniendo en cuenta que Valledupar mantiene una cobertura de vacunación con esquema completo inferior al 70% de la población susceptible al biológico contra el COVID-19. Además, con el propósito de incentivar la vacunación COVID-19 para alcanzar a ampliar la cobertura en el marco del Festival Vallenato, la Secretaría Local de Salud y las EPS del territorio continuarán con los 14 puntos de vacunación establecidos en las IPS, así como puntos extramurales con la estrategia vacunación al barrio durante toda la semana. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10, número 13 C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.